PERSPECTIVAS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL El cuadro de mando integral es un marco de trabajo que permite el desglose de la estrategia de una organización en objetivos concretos, medibles, a través de indicadores y logrables a través de planes concretos. Creada por Robert Kaplan y David Norton, la metodología propone la visión de la estrategia a través de cuatro perspectivas, financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. El cuadro de mando integral hace énfasis en la necesidad de una visión financiera como punto crítico de evaluación del desempeño, pero adiciona las perspectivas de cliente, procesos y aprendizaje y crecimiento para proveer un balance integrado de mediciones, de forma tal que se garantice el éxito en el logro del propósito organizacional en el largo plazo. La perspectiva financiera abarca los objetivos que permiten determinar si la actuación de la organización contribuye a la mejora del mínimo aceptable. Así las cosas, dichos objetivos financieros pueden ser diferentes en la medida en que la organización atraviesa el ciclo de vida del negocio. Los autores, a fin de simplificar, presentan tres fases, crecimiento, sostenimiento y cosecha. A su vez indican que para las empresas que se encuentran en la fase de crecimiento, dada la necesidad de inversión en el desarrollo de productos, los procesos y recursos asociados a estos pueden operar con flujo de caja negativo y bajo rendimientos. Por el contrario, en el caso de las empresas que se encuentran en la fase de sostenimiento, se exige que tengan excelente rendimiento sobre el capital invertido. Y para aquellas que han llegado a una fase de madurez, requieren inversiones para mantener el negocio funcionando y las inversiones realizadas, se esperan que tengan un periodo de retorno corto. Y por ello, la idea principal es aumentar al máximo el flujo de caja. Así las cosas, la perspectiva financiera deberá acoger las variables que se consideran más importantes para proporcionar los rendimientos superiores basados en el capital invertido, haciendo estos explícitos para toda la organización. La perspectiva cliente permite agrupar las medidas de actuación de la organización en el segmento de clientes y de mercado, en los cuales compite y que proporcionará unos rendimientos financieros futuros. Esta perspectiva concentra el propósito de satisfacción del cliente por medio de la traducción de la misión y visión en unos objetivos concretos basados en el mercado y clientes. Kaplan y Norton identifican tres clases de atributos para los cuales es factible seleccionar objetivos en relación con esta perspectiva y que permitirán a la organización retener y ampliar su negocio. Estos atributos son Las características del bien o del servicio, como la funcionalidad, el precio y la calidad. Las relaciones con el cliente, que incluyen la experiencia de compra y la forma de relacionarse con él. Por último, identifican la imagen y reputación de la organización ante el cliente. La perspectiva de procesos reúne a aquellos de la organización que son críticos y en los que se debe ser excelente para poder entregar productos, bienes o servicios que satisfagan al cliente y que permitan obtener los rendimientos financieros esperados. Esta perspectiva deberá incluir no solo los objetivos referentes a los procesos actuales, sino también los objetivos en relación con los nuevos procesos necesarios para satisfacer los objetivos financieros y los del cliente actuales o futuros. La última perspectiva es la de aprendizaje y crecimiento, la cual abarca los objetivos relacionados con la infraestructura que la empresa debe crear para su mejor y desarrollo. Esta perspectiva incluye al recurso humano y a la tecnología, entendiendo esta última como las teorías, técnicas, instrumentos y herramientas que permiten el aprovechamiento del conocimiento científico a través de su puesta en práctica en la organización. La capacidad para alcanzar los objetivos propuestos en las tres primeras perspectivas dependerá de la capacidad de la organización para aprender y crecer, preparándose para afrontar el futuro. En resumen, el éxito en el logro de los objetivos financieros de una organización depende de la relación causa-efecto que tiene en la gestión de los objetivos del cliente, de los procesos internos y de la capacidad de la organización para adaptarse a través del aprendizaje y la implementación del conocimiento.